bueno me va a quitar la mascarilla aunque con mucho cuidado ya veis dónde estamos en la salida de la penúltima etapa de la vuelta a españa una etapa que presumiblemente va a ser muy interesante por eso espero cuando veáis este vídeo ya sabremos el resultado pero bueno estamos aquí con bici noticias no queremos molestar mucho por el tema del cobit ya sabéis que está cogiendo un poquito más de protagonismo las cosas externas a la carrera que la propia carrera y no queremos nosotros influir en eso pero que sepáis que tenemos acceso a estas cositas y que muy pronto habrá mucho más contenido del ciclismo profesional vamos a ver lo que os hemos preparado hoy yo con el bigote así no 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 tengo flow no tengo flow estamos haciendo el recorrido de los ciclistas ellos van del autobús al control de firmas luego vuelven al autobús se tomarán su cafecito cada uno su ritual y ahora a la salida alguno ya lleva un rato en la salida porque ellos es una salida bastante dura y ya se ven las intenciones de cada uno otros están bastante más tranquilitos yo creo que mucho tiempo esperando pues este día no y nada con con ganas pero bueno sabiendo que va a ser muy dura posición de nava cerrada pues será será fuego para hacer una fuga los equipos de la general querrán mandar gente por delante y luego ya pues un poco ese encadenado de canencia y morcuera es un poco yo creo donde se va a jugar la carrera porque coto ya no no es un puerto de entidad como para que entre los favoritos hay diferencias sí que es interesante eso pues atacar en morcuera y hacer diferencia en cotos pero bueno pues yo creo que esa ya no es mi guerra bueno al final estamos contra el menos también que es un trabajo que hay que hacer entre los que los que estamos pero bueno sí que sí que queremos al final no se sabe muy bien creemos que hasta navacerrada nos hará pero claro el problema es que si se hace navacerrada ya se te mete en cara para soler esta gente pues es muy complicado estar pero bueno lo intentaremos y bueno pues pues que salga lo que salga cuál es la valoración de después del para palo de los tres compañeros que se quedaron en casa cuál es la valoración del equipo bueno pues al final todos los días hemos hemos intentado hemos intentado estar presentes en carrera no pues sí que es verdad que hubo dos días que no fueron fugas grandes que tendríamos que haber estado pero es que al final si estás cinco y a dos los quieres medio reservar un poco para otros días o para que guarden al final pues claro entre tres una hora hora y cuarto ataques pues al final no se puede no se puede entonces bueno pues estamos contentos la crono por equipos que era importante para nosotros la hicimos bien y bueno pues de momento estamos estamos contentos porque tampoco es que vayamos ninguno penando para poder acabar no hasta día de hoy cuál sería tu valoración de tu primera vuelta a españa bueno estoy contento estoy contento porque no sabía cómo iba a reaccionar el cuerpo a esta a esta primera carrera de tres semanas y sí que es verdad que pues igual guardar la primera semana sobre todo pues se nota ahora pero pero bueno contento porque estos días me estoy encontrando bien y bueno pues esperemos hacer hoy hacer hoy buena etapa y bueno pues a pensar un poco en las siguientes vueltas de tres semanas que ayer Y aquí estamos viendo la vuelta paralela, estamos acostumbrados a ver a los ciclistas, por supuesto que son los protagonistas, luego los coches de equipo y luego está lo que no se ve, desde los autobuses, los auxiliares y también la organización, tanto jueces como la publicidad, como los que recogen las vallas, así que hoy están todos con ganas de recoger ya todo el tinglado y mañana ir a casa. Muchos han empezado en Holanda, un largo traslado para aquí y ya está siendo un mes muy largo para todos, para nosotros no podríamos estar otras tres semanas. ¡Gracias! Yo te dejo las rodillas, todas las extremidades, tengo varias extremidades además, todas fastidiadas, pero la bicicleta es agradecida para todo. Ya decía yo que ese cuerpo ciclista no era de dos días. A ver, es de seis años, ¿no? Y ahora disfrutando de esta última etapa de la Vuelta a España, desde aquí dentro comiendo y bebiendo gratis como los vikineros. Y el año que viene, cuando ya esté todo más relajado, tenemos los contactos para estar más dentro y poderoslo mostrar. Así que suscríbeteos al canal y activa la campanita porque se vienen muchas cosas interesantes de todo tipo de ciclismo. ¡Colombia! ¡Oh, yeah! Bueno, pues aquí ponemos punto y final a este vídeo para Bicinoticias. La verdad que ha sido un placer. Para mí me ha traído muchos recuerdos. Este asfalto ya lo pisé en su día en 2010, en la única Vuelta a España que corrí. Y me ha traído muchos, muchos recuerdos. Ha sido un fin de semana repleto de ciclismo, sin pedalear. Pero bueno, volveremos a la bicicleta. Hemos estado en el festival, hemos estado en la presentación de Biciescapa Madrid. Y ahora en la penúltima y en la última etapa de esta Vuelta a España. Así que estamos súper contentos. Aquí no nos hemos acercado muchísimo a los corredores, ni autobuses, ni camiones. Porque queríamos mantener un poquito la calma por el tema del COVID. Pero hemos hecho muchos contactos para el año que viene volver. Tenemos las puertas abiertas para muchos equipos. Para muchos equipos, así que suscribiros al canal. Activad la campanita porque se vienen muchísimas cosas. Voy a ver si recupero la voz para próximos vídeos. Así que nos vemos. ¡Chao! Aquí tenemos al rey de las redes sociales. Mándanos un saludito o algo, tío. Un saludo a tu canal. A tu canal. Que te dé la gana, da igual. Un gran canal de Oscar. Mándalo todo, ¿eh? Eres un fenómeno. Es más grande en persona que en redes sociales, macho. Yo pensaba que eras así. Sí, bueno, ¿estás pequeño? Oh, ¿eh, macho? Estamos igual, ¿eh? Estamos igual. Un placer. Te veo fino, ¿eh? Y vuelta a la bici. Así se saludan los ciclistas. Así, ¿no? A ver tú. Dejamos las bicis para ir a los fogones. Estamos aquí con Marta, masterchef, y con el chef Puyolet. Así que... ¿Puedo hacerte yo la entrevista, tío? Venga, va. Venga, vamos a cambiar el micro. Chef Puyolet, ¿cuál es esa receta que nunca fallas? Eso yo voy a ir a cenar a tu casa. ¿Qué me cocinas? Pues ahora estoy practicando la, el guiso chove, que es una sopa irlandesa de pescadito que flipas. ¿Y qué lleva? ¿Cuál es la base? ¿Qué necesito para yo hacerla? Para que todos en casa hagamos la sopa chove, el guiso chove, y nos salga de 10. Te tendría que matar si te digo el secreto, pero bueno, es un poquito de bacon ibérico, lleva apio, lleva cebollita, le podemos echar un poquito de puerro y un pescadito. Vale, muy rico. Y última pregunta. ¿Qué le cocinarías al ganador de la Vuelta Ciclista España? Pues una buena tortilla de patata, que es mi especialidad. Con o sin cebolla. Con cebolla y poco hecha. Venga, pues somos Team Cebolla. ¡Eeeeh! Recuerdo, Juanito, estamos contigo. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga. Ya lo veis, loco, se me pone la piel de gallina, que locura, que afición.